¿Qué pasa con los trabajadores judiciales? Hasta el llamado definitivo para que este proyecto de ley sea ley. ¿Creen que en segunda vuelta se puede bloquear o algo? No sabemos, por eso vamos a estar alerta como corresponde y desde ya estamos declarando el estado de alerta de movilización. ¿Cuál es la información que les llevó a los trabajadores? En principio las presiones que siempre ejercen, en este caso sobre otro puerto del Estado, que específicamente es de los legisladores. ¿Pero no creen que al ser por unanimidad con la movilización sería medio difícil que pase? Capaz que pasa, pero... Estamos esperando... Nosotros vamos a estar alerta como corresponde. Bueno, para explicarle a la gente, ¿qué significa este paso y este proceso? Bueno, es una lucha que venimos trayendo todos los judiciales del país, desde la Federación Judicial Argentina, que tiene concreción en Mendoza, Neuquén, en Santa Cruz y ahora en Río Negro. Es un mensaje extraordinario para el resto de los poderes judiciales y un aliento para todos los trabajadores judiciales del país. Y es un paso de democratización real de las estructuras del poder judicial. Si el Superior Tribunal de Justicia se resiste es porque no acepta la bocanada de aire fresco que significa discutir en paritaria los derechos de los trabajadores, que nos corresponde por la Constitución Nacional, por la ley y por los tratados internacionales. Pero se niegan. Por eso saludamos fervientemente y estamos presentes en representación de los judiciales de todo el país, porque esto les va a permitir discutir condiciones de trabajo, sistema de ascenso, sistema disciplinario, régimen salarial en una mesa donde participen en forma igualitaria los trabajadores y la patronal que es el Poder Judicial y el Estado Provincial. ¿De qué manera se llevan adelante todos estos procesos? Actualmente la situación es casi una decisión unilateral del patrón, en este caso la Corte, en los ascensos, en el sistema disciplinario, en el sistema de licencia. O sea, es un derecho que viene de la época del sistema feudal de la sociedad. El príncipe decidía por todo. Algunos parecen que todavía quieren sentirse siguiendo príncipes. Y aquí lo que rige el sistema democrático, el sistema constitucional y el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, lo que debe aceptar es que la Constitución Nacional y los tratados internacionales están vigentes y hoy es un día de alegría, de triunfo y de unidad de los trabajadores judiciales del CITRAJUR, pero también de todos los trabajadores judiciales del país. Este debate lleva mucho tiempo, hace mucho que reclamamos convenciones colectivas para los trabajadores estatales de muchos rubros que no las tienen, algunos todavía no las tienen, en muchos municipios no existe la paritaria, tampoco recordemos, todos los estatales no tienen paritaria, así que bueno, son derechos que se van conquistando y particularmente esta lucha que tuvo tanto empeño, tanto ímpetu de parte de los compañeros del CITRAJUR, puntualmente, queremos decir que se inscribe en una etapa más y es un triunfo que lo queremos agregar en un proceso de democratización de la justicia. Nosotros creemos que hace falta democratizar todo el sistema judicial y sobre todo el rol que en la sociedad cumplen los que gobiernan este poder del Estado, que bueno, que repetidamente vemos que tienen concepciones que tienen que ver con épocas anteriores al sistema republicano a veces, porque están siempre en los cargos, porque son vitalicios y porque consideran que cualquier cuestión, que por ejemplo un poder del Estado que tiene el derecho de legislar como una legislatura, puede tomarse como una intromisión en su capacidad soberana y bueno, y la soberanía es del pueblo en primer lugar y en segundo lugar del Estado, que está integrado por los tres poderes. Así que bueno, queremos reivindicar eso y ojalá que esto sea un paso más que nos dé la oportunidad de plantear otras cuestiones que hace falta democratizar en la justicia de Río Negro y en toda la Argentina, como el juicio por jurado, los mandatos de los jueces, la elección popular, una cantidad de cuestiones que creemos que tendrían que ser un perfeccionamiento para que la democracia llegue al poder judicial. ¡Gracias!